Son de Juárez Suena, suena, sí, melote Y ahora sí suena, pero suena sabrosa Ay, un olor sabroso de Cuba Tú vives tan rodeada de pobreza No tengas pena, no tengas vergüenza Que es muy dura y muy fin de esta vida Y déjalo de más y ponte a luchar Porque soy pobre y soy pobre como tú Tengo a mi madre, a mi esposa y a mis hijos Que me piden algo y no me puedo dar Que me piden algo y no me puedo dar Pero sé luchar, sé luchar y triunfaré Yo te pido, pues, te pida, te pide Sé que sólo así, luchando, lucharé Sé que sólo así, luchando, lucharé Tú vives tan rodeada de pobreza No tengas pena y no tengas vergüenza Que es muy fin de esta vida Y déjalo de más y ponte a luchar Porque soy pobre y soy pobre como tú Tengo a mi madre, a mi esposa y a mis hijos Que me piden algo y no me puedo dar Que me piden algo y no me puedo dar Pero sé luchar, sé luchar, sé luchar y triunfaré Y un destino frente a mi vida detener Sé que sólo así, luchando, lucharé Sé que sólo así, luchando, lucharé Sé que sólo así, 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 lucharé